Sale en el ataque, Patricio Iwin, se levanta por dos dobles, buena conversión de Iwin y la última será para Kimsa, suena la bocina desde la mesa, no vale el lanzamiento, nueva anotación con el perfil cambiado para el argentino y Alexey que se levanta por tres triples, obrigado Alexey. El momento de jugar el uno contra uno o de tomar tiros lo está haciendo con mucha facilidad y tienen que ajustar aún más. El recobre en las manos de Wesley, salida para Alexey, corre la cancha en el eje, Wesley, va Alexey en el uno contra uno, se suspende por dos dobles, plak, 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 golazo cayéndose. Vuelve con las indicaciones en defensa Ramela y también algo muy claro, la utilización más rápido en ofensiva del pick and roll para arrancar la acción. Claro, claro, porque lo que destaca es que de acá en adelante, profesor, un partido completamente nuevo. Alexey en suspensión por dos, rango de tiro perfecto para Alexey, Alexey en el eje, pantalla de Iwin, va Alexey, freno y lanzamiento doble. De pique para Iwin, pide Alexey, pase corto y bloquea Iwin, Alexey para tres triples y quema redes, el bombazo de Alexey. Completamente la ofensiva a través de penetraciones de ese tiro corto de dos puntos que tiene y ahora, y encima pelota para el equipo local. Claro, por la falta de Acevedo, otra vez Alexey, descarga con Iwin, que se levanta para tres triples y quema redes. Retrocede, toma carrera, pide Iwin, va Alexey, lo encuentra Fagiano, finta y lanzamiento de tres triples y quema redes.